Bueno, esa fue la eliminatoria para el Nacional Juvenil B de la CONADEIP, el cual tendrá el Nacional en Chihuahua, ahorita el 14 de noviembre ya, a la vuelta de la esquina. Contento por el resultado de las chicas, es parte del proceso que estamos llevando a cabo desde el inicio del semestre. Pero bueno, esto no para aquí, vamos por el Nacional, vamos obviamente a posicionarnos lo más alto posible del podio. Y contento, te insisto, por el resultado de las chicas, es el resultado del trabajo que viene haciendo día con día y feliz. ¿Cuál fue el proceso? ¿De qué costó esta eliminatoria? Bueno, el proceso fue muy rápido, el aviso de la CONADEIP de que ese semestre iba a ser el Nacional en Chihuahua. Igual, el proyecto de CETIS, hablando del Campus Tijuana, ya tiene unos años. Esta va a ser la primera generación de la prepa que le toca competir en un Nacional, por cuestiones de la pandemia, por cuestiones del año pasado que apenas estaba reactivando todo, no hubo un evento como tal. Entonces, esta es la primera generación que participa, contento por eso y esperamos dar los resultados. ¿Es equipo de sistema? ¿Y quién es la base? Es únicamente Campus Tijuana, con ADAPE se juega Campus Tijuana, la Conferencia Nacional de Primera Fuerza, si es a nivel sistema, que ahí ya se integran las de la universidad. ¿Cuánto tiempo trabajando con estas chicas y cuál ha sido el trabajo? Pues bueno, es la base realmente de la selección de baja, la categoría 2005-2006, las cuales las captamos, igual soy entrenador de la selección de baja, las captamos para el programa de CETIS, ya tenemos por lo menos ocho meses trabajando con este grupo y lo que falta, y obviamente el objetivo principal es el Nacional de Juvenil B. Y reiteranos un poco y ahondando en el Nacional, ¿qué van a encontrar ahí, a qué nivel y cómo sientes preparado al grupo? Pues mira, el campeón del año pasado fue Las Hallas, un equipo colegio de Veracruz, el cual fue al Mundial porque hay un campeonato mundial de la Conadep, el campeón del Juvenil B compite contra el campeón del Juvenil C y el ganador va a este Mundial. Este colegio es el rival de vencer, el parámetro que tenemos, pero hay muy buenos equipos, los CETIS de Monterrey, Campus Estado de México, Ciudad de México, Puebla, entonces vamos a competir a ese nivel.